Las autoridades civiles y militares confirmaron que las extorsiones se siguen presentando en el municipio. A su vez, invitaron a toda la comunidad a que denuncien y no caigan en este delito. Además, ratifican las autoridades que la gran mayoría de las llamadas extorsivas se efectúan desde centros de reclusión del departamento y el país. El día de hoy nos encontramos también realizando una campaña acá con el Teniente Burgos del GAULA del Ejército específicamente para contrarrestar todo lo que se ha venido presentando en los últimos días en el municipio de Sonzón y en la región que es lo relacionado con el tema de la extorsión. Muchísimas personas se han visto afectadas, incluso han pagado algunos recursos, dineros relacionados con este procedimiento que es inhabitual y por eso hoy tenemos acá el GAULA del Ejército para que nos cuente cuál es esta campaña, a dónde deben denunciar, cómo lo deben de hacer. Nos encontramos en el municipio de Sonzón, acompañando a nuestra alcaldía, de la mano con la Policía Nacional, invitando a toda la comunidad a que denuncien todas estas actuaciones delictivas que están enmarcadas en la libertad personal como lo de la extorsión y el secuestro, mediante nuestra línea nacional 147 o nuestros números de teléfonos 302-421-8976. Los invitamos a denunciar. Recuerden nuestra campaña, yo no pago, yo denuncio. Argumenta igualmente la institucionalidad que llegarán a todos los corregimientos y veredas del municipio atacando la criminalidad en sus diferentes formas. Estamos adelantando cualquier actividad que vaya a favor de cada uno de ustedes como comunidad sonzoneña y sus alrededores para generar esa seguridad que tanto estamos anhelando en cada uno de esos rincones donde quizás en algún momento la fuerza militar, la fuerza pública no hemos podido llegar. Pero en este momento, como lo decía la teniente, estamos haciendo mancomunadamente, organizadamente, labores para que en el municipio de Sonzón se genere esa percepción de seguridad y esa seguridad que para todos necesitamos. Es que ya tenemos grupos especializados casi que en todos los corregimientos, casi en todas las veredas, haciendo trabajo de investigación y de inteligencia para contrarrestar la situación de orden público que se viene presentando no solamente en Sonzón, sino en toda la región. No queda además que hacerle la invitación también a la comunidad sonzoneña para que denuncien, para que informen y obviamente pues estaremos muy atentos a recibir de parte de los líderes, de las personas del campo, de la zona urbana, esta información que va a ser importante para contrarrestar la delincuencia que se viene asentando en nuestro territorio, en nuestro municipio. El número telefónico de la base militar de Sonzón es el 350-833-7417 y el del GAULA militar para denunciar el delito de extorsión es el 302-421-8976.